Muy buenas tardes, soy TractionSed, bienvenidos a un nuevo video informativo de Stellaris, en este caso el primer diario de desarrollo que hay sobre el parche 1.6, nominado Adams, en el que vamos a ver dos nuevas características, y la primera son que vamos a poder reparar las meras estructuras que encontramos abandonadas. Si no estáis viendo la serie de directos La Carne es Débil, os recomiendo verla porque precisamente hemos encontrado un mundo anillo y he abandonado, y mola un montón, y pensar que lo vamos a poder reparar va a ser brutal, por eso me estoy tomando con un poco de calma porque quiero que siga el directo también con esta versión, pero bueno, eso no quitará que continuemos. Una de las cosas por las que no tuvimos tiempo en el parche 1.5 Banks, terminó siendo recortada por querer tener megastructuras reparables, además de las que puedes construir. Ahora será parte, esta característica de la actualización Adams. Una vez Adams se haya lanzado, podrás encontrar versiones arruinadas de los diferentes tipos de megastructuras con una variedad de sistemas mientras explores. Bueno, aquí se hemos encontrado uno, ya digo. Reclamando estos sistemas te permitirá reparar estas megastructuras abandonadas y restaurarlas a su funcionalidad total. Reparar una megastructura es más barato y más rápido que construir una nube entera y no requerirá ningún tipo de ventajas de ascensión. Solo la tecnología de megaingeniería, que está mal escrito, pero bueno. Los mundos anillos abandonados que existían previamente, como el mundo natal de los cibrex, este es el que encontramos precisamente, y los que pertenecían a los guardianes del conocimiento, también será posible repararlos. También será posible repararlos. Simplemente había un montón de tecnología de ingeniería ahí, lo cual nos vino bastante bien porque estamos haciendo la ascensión de abandonar la carne, la de mecanizarse. Y podremos restaurarlas incluso para aquellos, podrán hacerlo incluso aquellos jugadores que no tengan la expansión Utopía, ¿vale? Interesante para los que no la tengáis. Utopía se requiere de cualquier modo para encontrar y restaurar los nexos de científicos, la esfera de Dyson y las Sentier Rice, creo que eran como las corbetas estas de exploración, de vigilancia, algo así. Y aquí podemos ver la imagen de una sección de un mundo anillo arruinada y la podremos separar la sección, solo eso sí, no el mundo anillo en su totalidad, creo que son cuatro secciones por 20.000 minerales, que tampoco es una salvajada, pero es bastante, ¿no? Entonces serán cuatro, así que serán unos 80.000 minerales. Y no sé si eso es escalable, si de algún modo puede haber cinco secciones o menos, porque nunca he construido uno todavía, así que eso. Aquí pone, impuestos del sector y apilaciones, ¿no? Cuando se apilan, pues por ejemplo, la comida, ¿no? Una nueva edición de la actuación Adams son más herramientas para administrar la economía de tus sectores. El 1.6 podremos poner impuestos a la energía y a los medios de forma separada. Actualmente recordad que se hace de forma global para ambos. Y hemos añadido una nueva característica, un nuevo botón que se llama drenar el stockpile, ¿no? Drenar esos recursos acumulados. Una interacción que te permite tomar el 75% de los recursos acumulados de un sector por el precio de 100 de influencia. En el caso en el que estés luchando en una guerra defensiva, este coste baja hasta 25 de influencia. Sería algo así como los impuestos de guerra, si os dais cuenta, del EUR4, permitiéndote utilizar los sectores ricos como una reserva de recursos para una declaración inesperada de guerra. Finalmente hemos añadido la posibilidad de dar de comer a tus sectores 1.000 recursos a la vez haciendo control clic. Pues vale, es bienvenida esta característica. Sobre todo el tema de poner los impuestos lo veo muy bien. Vale, aquí tenemos nuevos fondos para las habitaciones en las que están los líderes. Dice, mientras el código y el contenido de diseño, el equipo estaban, esas dos características, estaban ocupados con arreglos y mejoras, el equipo de arte no ha estado haciendo el tonto tampoco, ¿no? Dice, como parte de la actualización, además hemos creado 15 nuevas habitaciones de fondo que son temáticas en torno a las variadas personales de la IA. Los imperios generados aleatoriamente utilizarán este background de forma apropiada a su personalidad, añadiendo favor y permitiéndote de una forma más sencilla que te cuente cuáles son los esclavistas y los constructores de aceleraciones de un solo vistazo. Estas 15 habitaciones están naturalmente disponibles a la vez que diseñas un imperio, o sea que podemos acceder nosotros también. Así que si realmente quieres que tu imperio pacífico, igualitario y xenófilo lleve a cabo su diplomacia en una habitación llena de calaveras de aliens, puedes hacerlo, ¿no? Además, de estas habitaciones que puede utilizar el jugador, se han añadido 4 nuevas habitaciones para los imperios caídos o despertados para que tengan relación con su estética única, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una de las nuevas habitaciones. Esto me lo decía, por ejemplo, Gengisar en el comentario del vídeo anterior, que iban a añadir nuevas habitaciones, así que efectivamente tenía razón. Y este de aquí creo que es un imperio despertado. Este de aquí de los Queptium Forerunners. Como veis tiene un poder abrumador y es bastante chulo, tío. O sea, el fondo mola un montón. Y este de aquí, como ya más natural y tal, la habitación con calaveras de aliens, que da un poco de mal rollo que unas mariposas que parecen así bastante amigables tengan un montón de calaveras coloadas. Da un poco de mal rollo más. No lo escriben mucho, están en menos mil de relaciones, lo cual dice bastante. Así que nada, chicos, esto es toda la información que tenemos hasta el momento del parche de aliens. La semana que viene harán más. Y ya esperamos el lanzamiento del parche, probablemente para la semana que viene. O sea, tampoco parece que vayan a meter muchas más cosas. Lo que un poco como el del Europa Universo 64, el de un día que tampoco iban a meter la gran cosa. Y eso, nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.